Muy buenas noches, nos da mucho gusto que nos acompañen una vez más en puntos y comas y para mí siempre es un placer, además de un honor, compartir este espacio con mis compañeras Guadalupe Correa y Estefanía Veloz. Siempre me quedo con la tentación de seguirlas escuchando y hoy tenemos una agenda muy interesante que seguramente será atractiva también para todos nuestros amigos que nos acompañan. Y bueno, abusando de la generosidad de nuestra audiencia, vamos a pedirles que por favor inviten a sus amigos y conocidos a darse de alta como suscriptores de Sin Embargo Al Aire porque vamos rápido, rápido rumbo al millón de suscriptores y a lo mejor a usted le toca en suerte ser el un millón aquí en esta plataforma de Sin Embargo Al Aire a través de YouTube. Guadalupe, te veo muy contenta. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Un placer estar aquí con Estefanía, contigo, para hablar de temas de coyuntura, para hablar de diferentes temas. Es un placer estar aquí y con toda la audiencia de Sin Embargo Al Aire. Bueno, pues hay un tema para empezar que seguramente tienes muchísimas ganas de clavarle el diente. ¿Qué es lo que prevalece en la percepción de la gente? ¿La verdad histórica o el crimen de Estado de la más reciente investigación que llevó a cabo el gobierno de la República sobre el caso de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa? A mí me gustaría escuchar de entrada lo que tenga que compartir con todos nosotros Guadalupe Correa. Muchas gracias, Pedro. Es un tema tan complicado, es un tema que me sigue causando, pues, que sigo teniendo muchas dudas, que sigue causando mucho de qué hablar. Todas las respuestas no están presentes. Hay todavía muchas preguntas. Desafortunadamente, en estos últimos días hemos visto, a partir de las conclusiones por parte de la comisión, pues, hemos visto desafortunadamente una serie de apoyos a lo que dicen que fue la verdad histórica, que realmente, supuestamente la conclusión de la comisión corresponde a esta gran mentira histórica, a este gran montaje donde, pues, crímenes del gobierno, del gobierno de Enrique Peña Nieto, también en este sentido, pues, bajo la cuestión internacional y las conclusiones, ¿no? A partir de la investigación del grupo interdisciplinario de expertos independientes, se cataloga como un crimen de Estado, aunque en realidad tendríamos que ver qué significa para el contexto internacional, para lo que significa el Estado mexicano, el catalogarlo de esta forma, ¿no? Y el no poner, del poner algunos nombres y apellidos, no poner los nombres de todos, pero vimos que la mezquindad de un grupo que, y obviamente la defensa de uno de los que fueron, pues, los voceros de esta mentira histórica que fue apoyada por muchos otros actores, avalada por el presidente de la República en esta ocasión, y bueno, las complicidades a los más altos niveles de gobierno, el secretario de la Defensa Nacional, el general Cienfuegos, el secretario de Gobernación, y toda una serie de autoridades a nivel estatal y a nivel local que participaron, hay toda una serie de nombres de personas que van a ser aparentemente sometidas a proceso, pero las personas que estuvieron a cargo de, pues, de alguna forma, si las fuerzas armadas estuvieron vinculadas directamente a este crimen, a este crimen de Estado, que bueno, también las implicaciones del crimen de Estado, podemos hablar también de eso, lo que significa que sea un crimen de Estado a nivel ya del sistema internacional de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, con relación a, para ellos no existen entonces nombres y apellidos, ¿no?, y sí se superita las leyes nacionales al sistema internacional, y esto sí pone en problemas al Estado mexicano como tal, y bueno, aquí sí, creo que sí hay nombres, apellidos, hay responsables, y hay que verlo de esa forma, yo las conclusiones de esta investigación tan importante los veo más bien como un crimen del gobierno de Enrique Peña Nieto, atendiendo a las definiciones de Estado y de gobierno. Entonces, vamos a ser muy claros en esto, ¿por qué? Porque el Estado no es lo mismo que el gobierno, la noción de Estado, quien tiene el monopolio legítimo de la violencia, que se constituye por las diferentes, por diferentes componentes, el poder judicial, las diferentes instituciones, y ahí incluye muchos más elementos que no necesariamente estuvieron vinculados a lo que sucedió la noche de Iguala y días después. Y todavía también esta mentira histórica, ¿no? Bueno, desafortunadamente, como digo, esto se ha politizado, y ¿cómo es posible insistir? A partir de una investigación muy clara, insistir en que no se hizo nada, en que no hay nada claro, obviamente se tiene que avanzar más, creo que también se puede politizar del otro lado, y bueno, todo esto puede poner en gran peligro al gobierno de la Cuarta Transformación, porque de cualquier forma se prometió una verdad y es una verdad a medias. Se nos dijeron muchas cosas, pero además nos quedamos, la sociedad en general, nos quedamos no contentos con este resultado. ¿Por qué? Porque queremos ver a los responsables, que paguen por lo que hicieron, que declaren, ¿dónde está el expresidente de la República? ¿Dónde está el exsecretario de la Defensa Nacional? ¿Dónde está el exsecretario de Gobernación? ¿Dónde están los hombres que eran los responsables y que debieron haber sabido todo esto que nos están dando a conocer? Esto nos deja con muchas dudas también el tema de los guerreros unidos, el tema aparente de las drogas, obviamente sin re-victimizar a nadie, porque el debido proceso en todos los procesos, las desapariciones forzadas, ha sido una constante del gobierno, de los gobiernos en general, de los gobiernos mexicanos, en particular a partir del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, hay muchas cosas que discutir, podemos seguir hablando, pero yo me quedo con tres cosas. Una verdad a medias todavía, la verdad histórica era una mentira histórica, y quien no lo reconoce así, opera con mezquindad y de una forma política. Y por el otro lado, la definición de crimen de Estado, lo que implica para la soberanía, lo que implica ya a un nivel, ya de sistema, ya a nivel Estado, y cuál va a ser en realidad, si esto ya se reconoció así, cuál va a ser el papel del sistema internacional, de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de la OEA, que también, como sabemos, está supeditada a quienes la manejan, a quienes están en el liderazgo, como los Estados Unidos. Muy bien, Guadalupe, nos dejaste muchas inquietudes, y dejas el espacio, pues, muy apropiado, para que Estefanía Veloz nos comparta su reflexión sobre este importantísimo tema. Perdón, es que estoy en un lugar donde hay mucho ruido de ciudad. Bueno, sí. Bueno, y ya se fue. Agarrando el hilo de lo que decía mi compañera Guadalupe, a mí me gustaría empezar por partes. Primero, de dónde venimos, dónde estamos, hacia dónde podemos ir, en el caso de Ayotzinapa, y sobre todo lo que tiene que ver con la detención de José Jesús Murillo Carmo. Y para recapitular, en enero del 2015, el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caran, dijo que había una verdad histórica para explicar la desaparición de lo que había conmocionado al país, que era la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Y esta verdad histórica estaba basada nada más en la declaración de integrantes de un grupo criminal conocido como los Guerreros Unidos. Declaraciones que sacó, nos enteramos después, mediante mecanismos de tortura, y eso salió a partir de distintas investigaciones. Esto en el 2015, después llegó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en la transición, durante la campaña, se dijo que se iba a crear distintas comisiones para investigar este caso. Los padres y las madres de los desaparecidos de Ayotzinapa acompañaron el proceso de transición para crear la Comisión de Derechos Humanos y la comisión que estaba encargada de investigar este caso. Y así llegamos al tercer año del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el informe que se dio este mes, hace unos días, por parte de Sego, donde se dio a conocer que la verdad histórica estuvo implementada por el procurador Murillo Caram, es su procurador de Seido, Rodrigo Achundia, el encargado del despacho de la Seido, Hugo Ruiz, el titular de Unidad Especial de Materia de Delitos Contrasecuestos, Gualberto Ramírez Gutiérrez, el director de ahí, Tomás Herón, y además, mandatos de la Policía Federal, militares y autoridades locales. Eso nos dejó con que días después detuvieran al fiscal, exfiscal de la República, Jesús Murillo Caram, girar a 23 órdenes de detención para algunos militares, y bueno, la continuación de la investigación. Después, una vez que la Fiscalía General de la República libró esta orden de aprehensión contra Murillo Caram, con las imputaciones por delitos de desaparición forzada, tortura y obstaculación de la justicia, se empezaron a llevar a cabo las audiencias. En la audiencia de hoy, durante la audiencia de hoy, que se celebró un juez federal, determinó que hay elementos suficientes para procesar al ex procurador. Hoy es el tercer día que Murillo Caram pasa tras las rejas. Salió en la audiencia con traje color kaki y todo, y bueno, ya se determinó que había elementos suficientes para procesarlo por la desaparición de los 43 estudiantes de la normal. Ahora, creo que hay una cosa importante que explicar. Dentro de los delitos que se le imputan está la desaparición forzada, la tortura y la obstrucción de la justicia. El que más ha servido es la desaparición forzada, porque no sé si la gente que nos está viendo sepa, es un delito, entre comillas, más o menos nuevo, que se ha ido discutiendo a partir de esta transformación que hemos tenido respecto a los derechos humanos en el sistema judicial, muchas recomendaciones internacionales, instituciones internacionales que han recomendado tener en nuestro sistema jurídico el crimen de desaparición forzada. Y para que un caso tenga características de desaparición forzada o se pueda considerar desaparición forzada, tiene que también tener, y en este caso tenía que ver con el crimen de Estado que dio a conocer Encinas, que ahorita voy con eso, pero no lo quiero mezclar, porque lo quiero dejar al final, porque me parece sumamente importante. Y antes de empezar este programa, hablábamos de que había que hablar de lo que implicaba un crimen de Estado. Entonces, para que el caso de Ayotzinapa se considere crimen de Estado, son cuatro cosas importantes. Uno, que sean cometidas por autoridades del Estado o por quien actúa en respaldo de él, por su complicidad o su tolerancia. El crimen, dos, el crimen se comete contra una cantidad de víctimas. Tres, estos actos o crímenes se realizan de acuerdo con un plan preconcebido que permite que se repitan estos actos inhumanos. Cuatro, se dirige contra la población por motivos sociales, políticos, económicos, raciales, religiosos o culturales. Dentro del informe que presentó la CEGOP los días pasados, quedan claros tres de esos puntos. Algo que no ha quedado claro, y creo que eso es más complejo y que podemos discutir en otro momento, son los actos o crímenes realizados de acuerdo con un plan preconcebido. Creo que es algo que no se ha logrado probar y que tendrá que continuar en las investigaciones porque es algo que no se comprobó en el informe o que no queda claro en el informe. Ahora, regresando a las audiencias. Murillo Karam sigue avalando la verdad histórica. Dijo en la audiencia que desde hace siete años se ha intentado buscar alternativas a su versión y que todas se han caído, que hubo algunos restos encontrados en el camino del Barranca de Basurero, lo que quería decir que le estaban dando prácticamente la razón. Eso es lo que dijo Murillo Karam en su audiencia. Y que a lo mejor hubo algunos errores, fallas, pero que acepta que está muy orgulloso de la verdad que él fabricó, no la llamó fabricación, pero de lo que encontró trabajando con el GIEI y con otras organizaciones. Entonces, Murillo se sostiene ahí, incluyendo su defensa. Los abogados de Murillo no reconocen la existencia de los delitos que se le imputan, ni siquiera de la medida cautelar, porque además parte de los argumentos de la defensa dicen que al comparecer un perito que llevaron a la audiencia para evaluar el riesgo procesal, decían que Murillo no se podía ir porque vive en su casa. Además, es el vértice de la familia. Así lo puso textualmente. Tiene muchos hermanos, tiene muchos hijos y pues no se puede ir de la ciudad, cosa que el juez le dijo, jajaja, mira cómo me río. Claramente creo que se puede fugar, entonces se va a quedar en la cárcel. También otra discusión que se dio y aquí es donde entra, ya sé que me estoy extendiendo, perdón, pero aquí es donde entra también parte de la conversación. Es verdad que este es un caso político, porque la verdad histórica no se sostuvo solamente por lo que dijo Murillo Karam y por el aparato del Estado, sino por los medios de comunicación que la acompañaron, que la respaldaron, que la pusieron a la luz de todas las personas para que la vieran y la defendieron y que la siguen defendiendo. Carlos Marín, Aguilar Camín, entre otras personas, siguen defendiendo esta versión, incluyendo que están invirtiendo un argumento últimamente en los últimos artículos, no sé si leyeron el último artículo de Aguilar Camín y entre muchos otros, diciendo que no podían vincular a proceso Murillo Karam porque el delito de tortura había prescrito y el delito de desaparición forzada también había prescrito. La Suprema Corte de Justicia dijo en el 2018 que no prescribe el delito de tortura que es inadmisible e inaplicable la prescripción de una acción penal ante un delito de tortura. Ahí se cayó y el juez terminó vinculándolo a proceso. Ahora, nada más ya para terminar, ¿qué significa que el caso Ayotzinapa haya sido calificado como un crimen de Estado? El concepto de crimen de Estado no existe en el ordenamiento jurídico, por lo menos no en el mexicano. Sí, como decía Guadalupe al principio, en el derecho internacional y en este caso hablamos de un derecho internacional que tiene que ver con la tortura también y que después se convierten en crímenes de lesa humanidad y que se manejan de manera sistemática o generalizada. Hay varios principios de las Naciones Unidas que responsabilizan al Estado por distintos hechos que incluyen al Estado en ese sentido y ¿qué pasa entonces una vez que se decide o que se informa por parte de ESEGO que fue en efecto un crimen de Estado? Cambia por completo la manera en la que se habla del caso, en la que se investiga el caso desde la Fiscalía como desde los jueces porque van a tener que aplicar reglas desarrolladas en el derecho penal internacional para analizar la desaparición de los 43 estudiantes y esto cambia por completo el enfoque jurídico o judicial que se le ha dado hasta el momento pero cierro con esto. Lo más importante y empezamos este bloque o yo empecé este bloque diciendo que la base del argumento de la verdad histórica era que había sido un grupo de crimen organizado quien había desaparecido a los 43, pues con este informe y con la responsabilidad de que sea un crimen de Estado se reconoce y se demuestra que en Guerrero existía una red que no tenía nada más delincuencia organizada sino también autoridades de distintos niveles de Policía Federal, Policía Municipal, Ejército y obviamente todas las personas que trabajaron, Policía Federal, que trabajaron para encubrir este caso. Bueno, pues retomaría un poquito de lo que dijo Guadalupe y otro poco de lo que dijo Estefanía y haría una recapitulación sobre algunos detalles que me parecen importantes. Algo que me llamó la atención con respecto a este informe que presentó la Secretaría de Gobernación a través de Alejandro Encinas es lo que decía en un principio Estefanía, la cobertura y el abrigo que los medios de comunicación le dieron al informe de Alejandro Encinas fue diametralmente opuesto a la cobertura y a la narrativa que los medios de comunicación hicieron con respecto a la verdad histórica de Jesús Murillo Caram. Por eso es muy importante hacer algunas recapitulaciones para regresarnos y ver cómo las cosas se contrastan de tal manera que pese a que algunos medios trataron de minimizar el asunto diciendo que eran dos informes muy parecidos y en algunos casos hasta iguales y que no se había avanzado esencialmente, yo quisiera regresarme a la portada del periódico Reforma del miércoles 28 de enero del 2015 esa portada es muy ilustrativa de las diferencias que hay entre la verdad histórica del procurador Jesús Murillo Caram colaborador en el gobierno del PRI enrique Peña Nieto y el informe del subsecretario de gobernación Alejandro Encinas del gabinete de Andrés Manuel López Obrador quien reconoció que en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa se había cometido un crimen de estado fíjense ustedes recapitulando y haciendo un rescate de la memoria la cabeza principal de reforma de ese miércoles 28 de enero una cabeza a ocho columnas decía lo siguiente caso cerrado 43 muertos y luego relata la información que la Procuraduría General de la República concluyó que la verdad histórica es que los 43 normalistas fueron ejecutados e incinerados en el basurero de Cocula agrega además la información que integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos asesinaron a los normalistas porque creían que eran miembros de la banda rival de los rojos según determinó la Procuraduría General de la República pues bien Jesús Murillo titular de la PGR anunció que al haber certeza jurídica sobre la muerte de los estudiantes solicitaría órdenes de aprehensión contra implicados y pediría pena máxima de 140 años citó como evidencia los contenidos de 487 peritajes 386 declaraciones y 39 confesiones de implicados y dijo textualmente lo siguiente muchos otros elementos aportados durante la investigación permitieron realizar un análisis lógico causal y llegaron sin lugar a dudas a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad privados de la vida incinerados y tirados al río San Juan esa es la verdad histórica de los hechos basada en las pruebas aportadas por la ciencia dijo Murillo Caram aquel día que dio a conocer su verdad histórica porque es importante resaltar esto porque la PGR exhibió las declaraciones y confesiones videograbadas de Patricio Reyes el Pato y de Felipe Rodríguez el Terco dos personajes clave en la ejecución e incineración de los normalistas de acuerdo con la versión de la Procuraduría los presuntos miembros de Guerreros Unidos confesaron que dos de los estudiantes Bernardo Flores el Cochiloco y Miguel Ángel Hernández el Patilludo eran miembros de los Rojos pero fíjense ustedes muy bien en esta versión histórica de la que doy y los pormenores más importantes que se publicaron no solamente en la portada de Reforma en la portada de otros periódicos no hay ni la más mínima idea que nos diga que si hubo o no hubo autoridades de cualquier nivel municipal estatal o federal coludidos con estas bandas delictivas que presuntamente se enfrentaron y dieron como consecuencia la muerte de los 43 estudiantes hay un hecho tangible o sea en la verdad histórica dicen vamos a hacer tantas o cuantas detenciones porque hay presuntos implicados la diferencia es que en el informe que dio Encinas ya está detenido Jesús Murillo Cara el ex procurador de la república ya pidieron la extradición de Tomás Herón de Lucio el ex agente de la agencia el ex jefe de la agencia de investigación que está refugiado en Israel ya pidieron también que sea entregado a las autoridades el general Alejandro Saavedra Hernández quien en 2014 era el titular de la trigésima quinta zona militar con sede en Chimpancingo también se menciona por ejemplo que podría estar involucrado el actual secretario de seguridad de la Ciudad de México Omar García Garfuch y por supuesto también se menciona que el ex gobernador Ángel Anguirre podía haber estado involucrado al haber participado en la reunión donde se presume que se diseñó la estrategia para la verdad histórica entonces hay elementos que definitivamente llevan este asunto por un camino diferente cuando se da a conocer la verdad histórica no había ninguna razón para inferir que alguna autoridad pudiera estar involucrada en este momento ya hay por lo menos tres o cuatro personajes muy importantes que tendrán que declarar y que podrían involucrar a otros personajes más importantes como podría ser el presidente de la república de entonces o el secretario de la defensa no sé si alguna de mis compañeros quiere hacer alguna acotación o algún comentario antes de pasar antes de ir a un corte para regresar con el segundo tema Guadalupe pues no bueno creo que creo que esto va a dar para mucho yo creo que los comentarios que se hicieron por ustedes dos nos dan mucho que pensar y bueno yo creo que en el tema de los periodistas si podemos llegar a él me gustaría retomar este tema para hablar de las cuestiones de estado y de gobierno que me parecen fundamentales en particular las definiciones pero creo que está bien podemos continuar podemos avanzar en dos temas que creo que son fundamentales y que han sucedido en los últimos días Pedro algo importante y es una pieza faltante que sale a relucir y creo que tiene que ver con cienfuegos se nos había dicho en el pasado que no estaba involucrado prácticamente se había lavado las manos su aparición o su actuar en este hecho tan lamentable y parece que este informe nos podría decir que todos los caminos también llevan a él y creo que hay algo ahí importante que vale la pena rascar y mencionar tú mencionabas algunas de las personas que podrían estar implicadas y creo que ahí también falta este personaje y por el otro lado que detengan a alguien de la policía que entonces policía federal que parece que tampoco es que haya tantas detenciones o no hay detenciones por quienes eran los responsables de la policía federal si del ejército con 23 funcionarios del ejército ahora no sé si detenidos pero que ya estaban con una orden de captura principalmente Saavedra bueno pues vamos a una pausa y regresaremos después con el segundo tema tienes una cita a la cual no puedes faltar de 12 a 1 la mejor selección de lo más importante del día de 12 a 1 noticias reportajes y entrevistas de 12 a 1 lo mejor de la conferencia del presidente de 12 a 1 acompáñenos de 12 a 1 de la tarde de lunes a viernes en un noticiero con la información más importante de lo que pasa en México y el mundo con el prestigio de los periodistas café y noticias y todos los espacios informativos de sin embargo al aire llega ahora de 12 a 1 con Perla Velásquez lunes a viernes ya estamos de regreso ya estamos de regreso sí bueno ya estamos de regreso entonces vamos a hablar sobre ahora un tema que también me parece muy importante tratar que es el tema de los periodistas acaban de asesinar a otro periodista más en el estado de Guerrero se empieza a varias organizaciones entre ellas artículo 19 hace reportes sobre el tema de la muerte de periodistas en México y qué es lo que los está causando entonces vamos a hablar sobre este tema que me parece pues fundamental discutir qué es lo que está sucediendo y cuál es el papel de estas organizaciones que están dando a conocer pues este flagelo y también las posibles agendas que se puedan tener en este sentido Pedro me gustaría saber este qué opinas de lo que está sucediendo en México con respuesta a los comunicadores por qué los están asesinando y cuál es tu cuál es tu análisis en este sentido cuál es tu perspectiva con respecto a las organizaciones que están ahorita pues encargadas de denunciar lo que está sucediendo y que le dan una interpretación particular mira hay un problema gravísimo de fondo que estamos viviendo en el país si seguimos la gráfica que se ha documentado sobre los asesinatos de periodistas desde el año 2000 hasta el año 2022 nos vamos a dar cuenta de algo que es sumamente delicado en el año 2000 por ejemplo se tiene registro de solamente tres periodistas asesinados en el primer año de gobierno de Peña Nieto estamos hablando de cuatro periodistas asesinados en el 2013 en el primer año de Felipe Calderón estamos hablando en el 2007 de tres periodistas asesinados y en el 2017 un año antes de que Peña Nieto dejara el gobierno ya había un registro de doce periodistas asesinados sin embargo hay que tomar nota de lo siguiente en el 2019 hay diez periodistas asesinados siete en el 2020 y siete en el 2021 y en el 2022 la situación es sumamente delicada porque este año está documentada la muerte de por lo menos quince periodistas en toda la república ¿qué significa esto? significa lo siguiente que en el registro histórico al que se puede tener acceso sobre la muerte de periodistas desde el año 2000 hasta la fecha este 2022 a pesar de que todavía no termina es el año con el más alto registro de crímenes cometidos contra comunicadores hay una cuestión de fondo que no es inherente solamente a esta administración ni a la pasada ni la antepasada el problema como sucede en muchos otros espacios de la vida pública de la procuración y de la administración de justicia es sumamente delicado en un aspecto más del 90% de los asesinatos de periodistas permanecen impunes y hay otra cosa que también es muy importante desde que se empezó a hacer el registro de los crímenes contra periodistas ha quedado claro una cuestión son los servidores públicos de los diferentes niveles del gobierno los que atentan contra la seguridad los que presionan a los periodistas y los que asesinan a los periodistas pero también hay que decir una cosa que es importante este clima de indefensión en el que están los periodistas que se esmeran por comprometerse con la verdad y con los intereses verdaderos de la gente este clima de represión este clima de censura es un clima que fue generándose durante 30 o 40 años por una relación de complicidad y de connivencia entre las empresas editoriales los dueños de periódicos los directivos de los periódicos y los gobiernos respectivos tanto en el ámbito federal como en el ámbito estatal o sea la mayor parte del dinero que ha sido el sustento de los medios de comunicación en los últimos 30 o 40 años y podríamos hablar del 60% por ejemplo del dinero que llegaba a los medios hasta antes del gobierno de López Obrador el 60% era dinero público ¿qué es lo que vemos? que en este país la mayoría de los medios de comunicación se acostumbraron a vivir a expensas de los subsidios públicos eso comprometía su independencia y le entregaban con mucha con mucha alegría a cambio de preventas de carácter económico de favores de tipo político de negocios que se encubrían detrás de los medios de comunicación para ganar muchos contratos con el gobierno y muchísimo dinero y en ese esquema en ese esquema donde las empresas los dueños de las empresas y los directivos de las empresas ganaban la parte más frágil siempre fue y sigue siendo los reporteros que les voy a decir con toda convicción y certeza en este país a lo largo de toda la república hasta en las rancherías más pequeñas si hay periodistas honrados que se comprometen con la verdad que se comprometen con la gente y que se enfrentan a los poderes formales y fácticos y que muchos de ellos son los que han caído en los últimos años víctimas de esa connivencia perversa entre el gobierno la delincuencia organizada y los grupos de poder que no quieren que exista libertad de expresión plena para que la gente conozca la realidad entonces hay un problema muy grave que está muy enraizado en ese clima de complicidades en esas relaciones perversas entre los medios y el poder y hay otra cosa muy importante Guadalupe y Estefanía no alcanzamos a ver en su verdadera dimensión lo que pasa en todos los estados de la república donde hay gobernadores alcaldes y caciques caciques como el que tenemos aquí en Jalisco en la Universidad de Guadalajara que también se dedican a reprimir y a censurar a los periodistas por ejemplo miren les voy a dar un dato no me voy a extendir ya voy a terminar nomás para que tengan una idea sabemos por ejemplo que en el en el en el sexenio de Felipe Calderón está documentado se gastaron 56 mil millones de pesos para lubricar las relaciones corruptas con medios de comunicación en el gobierno de Peña Nieto se gastaron 60 mil millones de pesos para lubricar esas relaciones corruptas en el primer año de López Obrador gastó en publicidad solamente 2 mil millones en el segundo año otros 3 mil millones y por ahí anda en el tercer año ¿esto qué significa? hay razones para que muchos grupos de comunicación y para que muchos periodistas estén sumamente enojados sí porque vivían de los presupuestos públicos y en todo ese esquema de corruptelas y de complicidades la hebra más frágil y más débil son los periodistas de adeveras los modestos reporteros que sí salen a la calle a buscar la noticia si vemos incluso los reportes de artículo 19 nos vamos a dar cuenta de una cosa los temas más peligrosos de investigar para un periodista que quiere cumplir con sus imperativos éticos y vocacionales los más peligrosos son investigar la corrupción en el ámbito público y en los últimos años investigar las complicidades entre el crimen organizado y algunos medios de comunicación y algunos gobiernos tanto de espacios federales como estatales y municipales entonces ahí tenemos un problema gravísimo tenemos como sociedad que pensar en que ese problema es gravísimo tenemos que encontrar la manera de que todas las autoridades se hagan responsables en sus ámbitos que les correspondan no solo las autoridades municipales estatales y federales no las procuradurías las fiscalías los poderes judiciales de los estados y de la federación porque todas esas complicidades y omisiones son las que están dando por resultado que este año estemos en un año verdaderamente crítico donde el registro histórico de los últimos 22 años nos dice que hay 15 periodistas asesinados hasta el momento muchas gracias Pedro Estefanía ¿cuál es tu idea sobre esto? sí bueno primero agarrando también el hilo de lo que decía Pedro parecía que antes decían que la mejor manera de un periodista o de una periodista de estar protegida era ser conocida pero hemos visto en el caso de Lourdes Maldonado que primero hizo ruido por estar en la conferencia matutina al presidente Andrés Manuel López Obrador pidiendo que se le otorgara un mecanismo de protección y después hizo ruido precisamente por haber sido asesinada yo creo que es un problema que tiene que ver con la impunidad efectivamente y con los mecanismos de protección que no son suficientes como bien decía Pedro hay mucha impunidad 90% de los crímenes de asesinatos contra periodistas se quedan impunes solo 2% de los delitos contra periodistas tienen sentencia que es muy poco y bueno claramente tampoco es que sea una cosa extraña para nuestro sistema de justicia que tiene altos niveles de impunidad en muchos otros delitos también se han abierto 1.483 indagatorias por delitos contra periodistas que van desde homicidio hasta amenazas si hay carpetas de investigación por amenazas tendrían que existir mecanismos de protección suficientes para que estas amenazas no llegaran a cumplirse cuando se amenaza a algunos periodistas y creo que ahí está la clave el estado tiene la responsabilidad de tener estándares interamericanos con prácticas nacionales que tengan que ver con la prevención con la protección de los y las periodistas y con la procuración de justicia lo que pasa normalmente o creo que lo hemos visto en los últimos casos y que es verdaderamente terrible es que muchas de las personas que se acercan periodistas que se acercan a pedir un mecanismo de protección se les niega porque el primer cerco que tienen de control es el del estado con los casicazgos que existen donde de pronto se bloquea un gobernador y dicen que no se le otorgue ningún mecanismo de protección algún presidente municipal con mucho más poder o incluso algunos otros medios de comunicación que se sienten trastocados por lo que están diciendo estos periodistas y creo que ahí es donde entra un factor importante ahora que hemos hablado de la tipificación de los delitos y que voy a poner el caso de Baja California específicamente se tipificó el delito de feminicidio agregándole que si participaba alguien que había sido funcionario público o que es funcionario público tuviera una sentencia mucho más alta y que además se analizara desde ahí el delito y creo que en el caso de los periodistas asesinados también de los y las periodistas asesinadas también tendría que ser así tendría que ser llevado a una tipificación específica para que el asesinato de periodistas no se trate como cualquier otro asesinato desde luego todos son terribles pero que tenga que tenga este análisis en las investigaciones de a quién le convenía asesinar a periodistas o callar a estas personas y creo que ese es un valor importante que hay que discutir más allá de de un tema social porque lo es y porque todas las personas tenemos que sentirnos no solamente conmovidas sino indignadas por este tema necesitamos que esto se traduzca en alguna ley que sea clara y que pueda ser mucho más dura con quienes perpetúan estos crímenes contra periodistas y creo que sólo así si podemos caminar hacia una tipificación que sea mucho más clara y que le haga justicia a los asesinatos que se han acumulado no sólo en este sexenio como se mencionan en algunas notas sino a lo largo de los años desde que empezaron a aumentar como bien decía Pedro estos terribles asesinatos creo que sí me apagó el teléfono Guadalupe Correa ¿tienes algo que comentar al respecto? Sí, claro yo creo que lo que ustedes dicen es muy pertinente creo que el tema del asesinato a periodistas debe de investigarse no debe caer en la impunidad aprecio mucho los comentarios de ambos aprecio mucho el comentario de Pedro con relación al pasado y por qué está sucediendo este tipo de cuestiones también también tenemos que entender que no a todos los periodistas los asesinan las mismas autoridades o los asesinan los mismos grupos ¿no? es importantísimo que analicemos uno por uno de estos asesinatos creo que el reporte de artículo 19 es interesante porque va desmenuzando porque va dando pues datos interesantes e importantes pero también quisiera yo darle otra perspectiva y hablar un poco de organizaciones como artículo 19 y otras organizaciones de la sociedad civil que han utilizado este tipo de temas cuando no tenemos información completa para también dar esta idea de que en México no hay estabilidad están matando a los periodistas están asesinando a los miembros de las iglesias sin mucho contexto sin mucha información el 18 de agosto como he mencionado en otros medios el periódico Reuters la agencia de noticias Reuters retoma este reportaje y dice que no es cuando lees el reporte él habla de que la mayor parte tuvo que ver con autoridades gubernamentales y aquí es donde hay que tener mucho cuidado antes de hacer cualquier pronunciamiento y en este sentido creo que lo que dice Pedro con respecto al señor cacique de la Universidad Autónoma de Guadalajara en la Universidad de Educación Superior en la ciudad de Guadalajara es importante porque se ha utilizado también como instrumento político por parte de la oposición y también por parte de otras organizaciones internacionales y por otros países y sabemos por ejemplo también que Artículo 19 ha sido una organización no gubernamental que ha estado financiado por grandes fundaciones y por gobiernos por dinero de gobiernos de otros países donde puede también haber una agenda que va más allá de lo político y de la protección a derechos humanos este es un tema muy complicado porque existe Artículo 19 y ha hecho una buena labor con muchos periodistas pero también ha sido selectiva en los casos que ha seleccionado y cómo ha sido utilizado el lema de nos están matando ¿por qué están matando a los periodistas? ¿y quién los está matando? ¿qué protecciones son necesarias dada la labor del periodista? a todos los periodistas los están matando las organizaciones las autoridades gubernamentales a nivel federal a nivel estatal a nivel local o también hay alguna colusión de algunos con alguna autoridad corrupta y no es por los trabajos que han realizado sin otra vez victimizar a nadie ni hacerlo esto como una cuestión general pero habría que analizar caso por caso muchas veces estas organizaciones de la sociedad civil se han utilizado también para desestabilizar y el tema de Reuters que toma este reporte y dice la mayor parte de los asesinatos según Artículo 19 es porque están vinculados al Estado de nuevo no están distinguiendo el Estado del gobierno que el gobierno son aquellos individuos aquellas personas que operan las labores que operan las labores del Estado que operacionalizan estas labores entonces en este sentido volvemos a lo mismo a decir que el Estado mexicano tiene un problema fundamental donde las personas son asesinadas por el Estado es una interpretación de una agencia tan importante como Reuters que no tomó las palabras de Artículo 19 tomó el tema de fue el Estado eso lo hizo Reuters no lo hizo el reporte de Artículo 19 pero se está utilizando como también se utilizó por estas ONGs algunas con financiamiento similar al hablar de los asesinatos a miembros de las iglesias hay que tener mucho cuidado y definir términos muy claramente porque de nuevo estamos superitando las leyes y la soberanía se rompen las soberanías y se criminaliza al Estado mexicano como tal en un momento donde la geopolítica juega un papel fundamental y tenemos que ver hay nombres apellidos hay casos se debe hacer justicia se deben mejorar las instituciones se debe proteger a los periodistas mejorar los mecanismos de protección y bueno y evitar que esto se siga politizando y que las víctimas en lugar de víctimas se les revictimice y sean simplemente instrumentos de políticos mezquinos que lo único que quieren es hacer ver que la situación en México no es como dicen muchos no nada más no ha mejorado sino que está peor y esto no es necesariamente cierto tenemos que ver qué pasa en dónde pasa y cómo pasa si Pedro querías decir alguna cosa si mira lo que yo creo que debemos de observar y de analizar con mucho cuidado es lo siguiente este es un asunto que es producto del deterioro de las instituciones de administración y de procuración de justicia este es un fenómeno que tiene que ver con la impunidad que tiene que ver con el poder que tiene que ver con las complicidades y que el hecho de documentarlo es importante porque nos damos cuenta cómo se ha ido exacerbando con el tiempo no es un problema que surgió hace dos o tres años pero sí es un problema que se está exacerbando en este momento cuando es evidente y esto es algo que pocas veces abordamos nos preguntamos de repente por qué las estrategias para la prevención del delito y de la seguridad no funcionan ¿por qué? pues porque en todos los estados hay gobernadores que son caciques hay grupos de poder que tienen cacicascos hay grupos de poder que controlan los poderes judiciales o las procuradurías entonces lo que tenemos que analizar es una cosa muy importante este asunto del desgaste de la procuración y la administración de justicia que redunda en un gravísimo clima de impunidad que propicia que los periodistas sean asesinados de manera recurrente es algo que empezó hace un buen rato miren vámonos regresando tantito en el sexenio de Fox el año donde hubo más asesinatos de periodistas fue el 2004 pero si analizamos el fenómeno a partir del 2006 que es el año en que Felipe Calderón recibe la administración de la república en el 2006 hay 10 asesinatos pero también en el 2008 hay 10 en el 2010 hay otros 10 asesinatos en el 2016 ya con Peña Nieto hay 11 periodistas asesinados en el 2017 ya con Peña Nieto hay 12 periodistas asesinados es decir estamos observando un clima de descomposición gravísima que se ha ido profundizando en las últimas cuatro administraciones en donde la procuración y la administración de justicia no solo en el caso de los periodistas en el caso de todos de todos los segmentos de la sociedad no ha funcionado ha sido fallido y yo creo que habría que retomar este tema que también está vinculado en gran medida con lo que tratamos sobre eso sinapan cuando para algunas instituciones de gobierno es muy fácil fabricar culpables que tiene que ver también con la prisión preventiva en un país donde en la mayoría de los casos no se investigan los crímenes sino que se fabrican culpables y en un país donde habría que analizar con más cuidado y detenimiento en qué casos específicos de delitos tendría que considerarse en la prisión preventiva y no medir con el mismo rasero esta figura jurídica que puede ser una herramienta importante en el ámbito de la procuración y la administración de justicia entonces el problema que estamos viviendo en México es que en este clima que se ha dejado suelto donde ha permeado la impunidad y las complicidades y la corrupción pues es muy fácil matar periodistas exactamente es cierto y tienes toda la razón vamos a tratar de hacer esto vamos a tratar de muy rápidamente tenemos 10 minutos de ver un último tema que me parece importante que es el de la propuesta de la Suprema Corte cuando López Obrador de acuerdo a este otro cuando son los diarios a veces internacionales bueno obviamente te recibo cobertura nacional del país dice López Obrador choca con la Suprema Corte por la propuesta de eliminar la prisión preventiva oficiosa yo quisiera saber cuál es su cuál es su idea sobre esto de qué lado podríamos estar del lado del presidente del lado de la Suprema Corte realmente se viola la presunción de inocencia con la prisión preventiva oficiosa y puede esto derivar en impunidad como dice el presidente qué opinan de esto otro choque más entre la Suprema Corte y el presidente Andrés Manuel López Obrador el poder judicial el law fair qué está pasando en este sentido es simplemente otro otro choque más porque eso no se había cuestionado pero vamos avanzando hacia una democracia más perfecta o no y esto realmente es un avance lo que propone la Suprema Corte o López Obrador tiene razón qué opinan compañeros Estefanía adelante sí bueno primero yo no creo que se trate tal cual de una confrontación sino de una manera distinta de ver las cosas por un lado la estrategia de seguridad del presidente y de su administración que atraviesa por tener estos mecanismos muy bien aceitados incluyendo la prisión preventiva oficiosa y que creo que parte de esta carta que hace la Secretaría de Gobernación llega hacia la Suprema Corte de Justicia tiene que ver precisamente con eso con sentir que la decisión que pueda tomar la Suprema Corte de Justicia podría entorpecer los mecanismos o las acciones que están llevando a cabo para tratar de disminuir la inseguridad en México y que tiene que ver con la estrategia de seguridad a mí me gustaría empezar precisamente por el principio creo que existe un consenso internacional respecto a que la prisión preventiva oficiosa viola los derechos humanos esto existía antes de que entrando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en esa primera legislatura se decidiera agregar al artículo 19 un catálogo gigante de delitos que admitaban prisión preventiva oficiosa hay una diferencia entre la prisión preventiva oficiosa y en la prisión preventiva justificada y en un momento la voy a explicar pero antes no había tantos delitos que ameritaban prisión preventiva oficiosa es decir estar en prisión sin tener sentencia y en estos primeros años de gobierno en esa legislatura se optó por votar meter más delitos ahí hubo un consenso con las distintas fuerzas políticas efectivamente lo hubo creo que ahí se utilizó o se hizo parte de algunos creo que son argumentos maniqueos porque por un lado era claro que sea prisión preventiva oficiosa el delito de feminicidio y entonces utilizando eso como un carro alegórico porque nadie se podría oponer a que los feminicidas estuvieran en la cárcel pues se metieron otro tipo de delitos se hizo ruido solamente de uno y parece que cada bancada decidió ir poniendo su propio delito y así terminamos con un catálogo gigante de delitos con prisión preventiva la prisión preventiva es una medida cautelar que pueden optar los jueces de control dentro de las medidas cautelares que son una gama muy grande existen varias pero primero quería decir también que por qué se otorgan las medidas cautelares y parte de que se otorguen pues son tres cosas garantizar el desarrollo de la investigación proteger sobre todo a las víctimas y a los testigos o a la comunidad si no existen estos estos posibles problemas no tendrían por qué darse una medida cautelar y como dije hay varias medidas cautelares voy a poner dos ejemplos una es ir a firmar ante el juez cada 15 días embargo de las propiedades los pagos de garantías o los brazaletes de seguridad que en Estados Unidos son muy conocidos en México creo que no tantos pero eso te permite estar en tu casa o en cualquier otro lugar pero no en prisión con la garantía de que no te vas a ir y que vas a llegar a la audiencia y vas a llevar a cabo todo el proceso y no te vas a jugar que esa es la cosa importante dentro de todo este catálogo la prisión preventiva es la más gravosa de todas porque implica estar en prisión mientras se desarrolla el proceso y eso puede llevar muchísimos años porque es estar en la cárcel sin condena y ahí es donde entra el hecho de que quizá la prisión preventiva oficiosa podría ser un factor que viole los derechos humanos para dar unas cifras casi la mitad de las personas privadas de la libertad de México están en prisión preventiva es decir casi la mitad de las personas que están en prisión en México no tienen sentencia y como no tienen sentencia pues son personas que son inocentes porque es el principio de inocencia porque decimos que la prisión preventiva oficiosa es distinta a la justificada y todo esto tiene que ver con Felipe Caderón como casi todo lo malo que ha sucedido en el país en términos de justicia y de inseguridad en el 2008 se introdujo al artículo 19 constitucional una medida de prisión preventiva oficiosa o automática que elimina la posibilidad por completo de que un juez pueda aplicar el principio de necesidad y de unidad y sobre todo proporcionalidad es decir lo que estaba explicando hace un rato si no es proporcional la medida de prisión preventiva no tendría por qué por qué imponerse hoy si alguien va y denuncia a otra persona por robo podría meritar prisión preventiva sin que tenga que ver la proporcionalidad en ese sentido así que creo que eso fue un cambio muy importante porque se aplicó el modo oficioso y no se estudia su idoneidad dentro de lo que se resuelve en la Suprema Corte de Justicia porque ya me estoy expeliendo muchísimo son tres cosas pero una de esas es muy importante y es un amparo de revisión donde dicen las personas que interpusieron este amparo que no se aplicó el principio de idoneidad y que les habían dado prisión preventiva sin que fuera necesaria y aquí es donde entra lo importante la prisión preventiva oficiosa se da de manera rápida sin que se haga ningún análisis la prisión preventiva justificada como la que le dieron a Rosario Robles se hace un análisis de cuáles son las circunstancias y por ejemplo el caso de Rosario Robles se dijo se puede ir porque le encontramos algunas identificaciones falsas y tiene no sé alguna casa en el extranjero ahí está la diferencia y radica la diferencia de estos dos tipos de prisión preventiva hoy la Suprema Corte de Justicia dice que va a seguir existiendo la prisión preventiva justificada pero que la oficiosa sí viola en efecto los derechos humanos y que la prisión preventiva puede existir si no se violan si no va en contra del sistema interamericano de derechos humanos contra recomendaciones y observaciones que se ha metido por parte del Estado mexicano y obviamente que vaya con el orden jurídico nacional todo esto porque cabe destacar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a discutir próximamente un caso de García Rodríguez y Reyes Alpizar versus México donde se habla de la prisión preventiva sobre la tortura y la responsabilidad que tiene el Estado una vez que la Comisión Interamericana diga evidentemente la prisión preventiva es violadora de derechos humanos ante este caso pues creo que marca un precedente importante donde la Suprema Corte de Justicia tendrá que tomar en cuenta incluso este argumento y no va a haber ningún margen de movimiento en ese sentido lo que sí creo es que hay que utilizar los argumentos válidos para poder explicar la diferencia entre este tipo de prisión preventiva creo que se está tratando de decir que la Corte lo que quiere es que salgan libres todos los criminales de cuello blanco todos los corruptos porque he visto que han puesto el caso de Rosario Robles bueno pero Rosario Robles no estaría en la cárcel si no fuera por la prisión preventiva ok no hay una diferencia va a seguir existiendo la prisión preventiva justificada donde un juez tendrá que determinar si es necesario o no y lo que se trata de eliminar por parte de la Suprema Corte de Justicia o digamos va a estar dentro de su proyecto es que no se pueda otorgar prisión preventiva a diestra y a siniestra dejando a gente pobre marginada y sobre todo mujeres porque son la mayoría que están en prisión preventiva hoy en la cárcel durante 10 años sin haber visto un juez y sin recibir una sentencia bueno pues yo no bueno pues quedó quedó espacio suficiente para que la próxima semana retomemos el asunto de la prisión preventiva creo que lo que planteaba hasta hace un momento Guadalupe Correa tiene mucho sentido habría que analizar detalladamente en qué circunstancias se hicieron estas modificaciones constitucionales al artículo 19 y sí sí va a haber un conflicto entre el poder judicial y el poder ejecutivo por el asunto de la prisión preventiva con eso me iría yo perfecto Pedro disculpa ya se acaba de acabar el tiempo y bueno espero que la próxima vez tengamos digamos pues oportunidad de seguir discutiendo estos temas pues fue un placer estar con ustedes y bueno discutiremos más también sobre esta esta relación tan ríspida que está existiendo entre el ejecutivo y el poder judicial y bueno fue un placer y gracias a todos los que nos escucharon gracias a toda la audiencia sin embargo al aire hasta luego ustedes dos Estefanía Pedro y bueno nos vemos otra vez el jueves como todos los jueves hasta luego en puntos y cómodos nos veremos el jueves adiós hasta luego hasta luego papá chau 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 Gracias por ver el video.